Por 45 años he servido mi comunidad como activista, defendiendo los derechos de nuestra gente. Por 6 años serví en el Concilio de la Ciudad de San Antonio. Y jamás en ese tiempo hemos recibido los resultados tocando las condiciones dentales de nuestras familias o de nuestros hijos. Las condiciones siguen igual. Si los resultados fueran positivos, ya nos hubieran comentado con orgullo. Vote no a 26-1-51. ¡Suscríbete al canal!